Hola amigos y amigas. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy es 15. El 15 falleció a mi abuelo. Y bueno, el 15 se celebra el Día del Señor de los Milagros. Siempre me acuerdo. No sé por qué el 15 curiosamente siento ese no sé qué del que le digo, del que les voy a decir que a veces carezco. Bueno, empecemos por lo siguiente. A veces pienso que el universo es grande, es vasto, es enorme, como para que un creador se centrara en hacer tanto para tan pocas personas. Pero bueno, ese es un tema por un lado. Ahora la cosa es la siguiente. Les voy a contar una pequeña historia. Bueno, la gente que no cree en Dios está muy bien. Yo no tengo nada contra esta gente. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen? ¿O qué culpa tenemos de que solamente todo esto se transfiera a través del conocimiento? Nuestros antepasados, la historia. ¿Qué esto es así? ¿Qué esto es asá? Creer o no, pero es que pues es algo como que nos cuentan, pero no lo vivimos o algo. O sea, ¿qué culpa tenemos que nos tengamos que atengar a nomás a lo que nos digan? Bueno, así es. Entonces la creencia viene ya por decisión propia, ¿no? Es parte de la madurez y demás, el saber elegir. Bueno, la historia es así. La gente antiguamente contaba muchas historias. Historias, la gente no utilizaba aparatos electrónicos para chatear, ni mirar cositas, ni qui. No, si no lo saben, así era la vida antes. Cuando se lleva la luz, la energía de la casa, la gente se reunía en familia y empezaban a dialogar, a contar historias, no sé qué y demás. Habían historias maravillosas, increíbles, mitos, leyendas, cosas impresionantes. Lo bonito era socializar y demás. Bueno, yo disfruto cuando esas cosas pasan. No me gusta mucho que se vaya la energía, pero cuando pasan esas cosas, pues yo disfruto esos momentos, acercarme a alguien y dialogar. Así como mi familia siempre lo he hecho. Bueno, el que tenga la disposición para escucharme también. Bueno, la cosa es la siguiente. Una historia contaba así. Yo voy a contar, pero no me pase nada porque estoy grabando de noche. Pero bueno, ustedes me dirán, pero ¿por qué crees que te pasará algo? ¿Es que acaso no crees? Bueno, ahí está la contradicción, pero ya les voy a explicar por qué. Bueno, la historia es así. Esa historia me la contó mi abuelo, que dijo que en paz descanse. Bueno, la historia dice así. Había unos amigos que eran muy unidos para todo lado. Los tipos trabajaban en la finca, en la granja, digamos. Bueno, siempre trabajaban duramente, eran buenos amigos de allí para allá. Un día, no sé, dialogando y se hicieron un juramento. Dijeron, amigo, vamos a hacer una cosa. El primero que muera de los dos, el primero que fallezca, va a visitar al otro y le va a contar con respecto a qué hay detrás, qué hay en la vida después de la muerte. Bueno, curioso, es un tema, es la respuesta, el enigma más grande del universo de la humanidad. La gente que tuviera esta respuesta estaría dichosa, para empezar, para finalizar, pero a veces es hasta producente, es hasta positivo que no se sepa la verdad. Ya les voy a explicar también por qué, es mi punto de vista. Me gusta, me gusta el concepto de los diez mandamientos. No robar, no matar. Hay mandamientos duros, duros. Como por ejemplo, no desear la mujer del prójimo. Y no solamente nos castiguen a nosotros los hombres. Las mujeres, con su chayán, con Arnold Schwarzenegger, con Brad Pitt. Así puedo seguir y, bueno, son cosas, son errores humanos pequeñitos. Los más grandes como, bueno, no matar, no robar, no cometer actos impuros. Por ejemplo, el de no mentir. A veces que la gente dice mentirillas, piedosas, bueno, una y otra cosa. La historia es así. Los dos amigos, amigos inseparables, se prometieron un día, el primero que muera va a venir y le va a contar al otro ese gran enigma. ¿Qué hay más allá? Hay vida después de la muerte. Bueno, curiosamente uno de los dos amigos, a temprana edad, sufrió, tuvo un gran problema en su organismo y falleció. Bueno, la historia es así. Ya les dije que hay mitos y leyendas y la gente, esto se comparte a través de generaciones. Puede ser cierto, puede ser no. Así como tantas historias que hay. Maravillosas historias incluso que hacen, dejan que pensar. Hasta miedo dan algunas. Bueno, el caso es que un día el tipo estaba trabajando. Creo que recogía maíz o algo así. Estaba recogiendo lo suyo y digamos que recogía café. Algo recogía, no recuerdo bien qué. Entonces estaba recogiendo lo suyo, ta, 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 ta. Luego escuchó que una voz llamaba a su nombre. Digamos, ¿qué le ponemos? Pongámosle Arturo. 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 Él, entre su raciocinio, no comprendió lo que estaba pasando y siguió trabajando. Arturo. 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 Se percató de que escuchaba la voz y obviamente su razón le dio a entender que obviamente podría tratarse de algún empleado del lugar, algún conocido. Arturo. Cuando en parte de su razonamiento comprendió que era la voz del amigo, sintió un recorrido en todo su cuerpo, le erizó la piel y se volteó a mirar para todos los lados. Y curiosamente no encontró nada, nada. O está loco, o en verdad lo que estaba aconteciendo era algo paranormal. Desesperado. ¿Desesperado? Arrancó a correr, pero no fue sino que diera tres, cuatro pasos y se desmayó. Fulminante. ¡Pah! Quedó inconsciente. Quedó inconsciente. Quedó inconsciente. Él reconoció que era la voz de su amigo. Esa es la historia que se cuenta. No pudo escuchar. Jejeje. Porque el impacto fue muy grande. Pudo haber sido. Puede ser cierto, puede ser... Esas historias que inventa la gente también para darle sentido a la vida. Bueno, me gusta el hecho de... Yo sigo la ideología, yo creo en Dios, porque es una decisión que he decidido tomar. La tomo con el corazón y acato todos los mandamientos a mi manera. A mi manera es que, por ejemplo, pues uno sale y la mujer del prójimo le echa al ojo, pero bobaditas así, pero cosas serias, mandamientos importantes a cabalidad, uno los cumple. Y bueno, así como les contaba esta historia, me parece importante que la gente a veces crea que se una a la doctrina, porque en cierta manera incentiva a que la gente sea buena, en cierto sentido. Pero si usted sigue las cosas de la mejor manera posible, créame que es gratificante. Gratificante para el ser, para el progreso, para lo que quiera. Porque pues es positivo todo lo que ahí se dice. Que querernos a los unos a los otros, que el amor de Dios es tan grande, que todos somos hermanos, que hay que cuidarnos, cosas así bonitas para los que siguen de verdad el verdadero legado. Lo demás es ficticio. Dar dinero, la pedofilia, todas esas maricadas que se esconden detrás de ese culto. La sobreexplotación que utilizan para sacarle partido a esto que debería ser muy distinto. Algo para compartir sin necesidad de esperar nada a cambio, pero así son las cosas. Bueno, entonces ocurre lo siguiente. Yo no esperaba que mi abuelo falleciera tan pronto. Pues él era mi vida entera y cada que los días 15 me llega una nostalgia y es algo, no sé si energético, misterioso, no sé qué. Pero cada que es 15 me acuerdo, me llega, me llega el sentimiento. A veces ni me acuerdo que es 15 me llega y luego miro el calendario y 15. No todas las veces pasa, pero es curioso. Bueno, siempre le hago una oración y demás. Cuando mi abuelo estaba en mi vida, él me contó la historia. Me sentía atraído por la historia. No quería que él falleciera. Yo le decía, pero bueno, eso será bien lejos. Ya cuando usted, no sé, tenga por ahí 90 años. Porque el papá de él murió a los 90 y pico. 98, 99, no me acuerdo bien si 98 o 99. Y eso es muchísimo. Bueno, una persona que trabajaba dura la tierra y demás, tenía sus órganos muy bien. Una persona, es que es gente de otra generación, que no tuvo sedentarismo ni nada de eso. El tipo vivió muchísimo por lo mismo, era un señor súper conservado. Y llegó hasta esa edad increíble. Bueno, haciendo el pacto y la historia y lo emocionante que me pareció, yo le dije, por molestar, pero a la vez en serio. Porque uno nunca sabe. Le dije, vamos a hacer una cosa. El primero es que muera de los dos, va a visitar al otro y le va a contar qué hay más allá. Y eso nos sirve como tranquilidad para saber que hay algo más allá. Y bueno, ese es uno de los grandes enigmas, grandes misterios. Créame que sería como la piedra filosofal. Porque si alguien tuviera ese secreto, si alguien pudiera decir, tranquilos. Usted deja la vida terrenal, la vida material, pero allá arriba. Todo el dinero que usted pueda llegar a conseguir en la vida, todo eso no sirve para nada. Porque allá es algo espiritual, algo sagrado, algo místico, algo de devoción, algo de paz. Una tierra prometida, una tierra nueva. Bueno, pero como nadie puede decir nada, entonces nos vamos por lo tangible, lo coherente, la historia, el Big Bang, lo que sea. Entonces, bueno, la religión y la ideología también es un refugio para el alma, para el corazón, para la mente. Yo opino más que todo para la mente, porque una mente que tiene su doctrina y cree en algo, uno debe creer en algo en la vida, en lo que sea. Así sea en uno mismo, en lo que sea. Porque es un medio de fortaleza, eso es lo que yo opino, lo que sea. No vamos a criticar al japonés, no vamos a criticar al hindú, ¿no? Gente que tiene ideologías, eso es como lo más, bueno. Entonces, hice el trato con él. Él falleció joven a sus cincuenta y pico. Yo en mi sufrimiento, pues estaba con la lamentación total y el llanto y demás. Y luego llegó la hora de dormir. Estaba muy cansado. Pero supuse, me acordé, me acordé del pacto que habíamos hecho. Yo dije, miércoles, y si lo cumple, y si no tengo el aguante para soportar verlo físicamente, es algo que supera el entendimiento. Y lo que más me ha atemorizado era desmayarme. Pero habíamos hecho un pacto y yo estaba esperando. Después de eso, yo no lo he insistido porque esas cosas es molestarlos. Hay que dejarlos quietos. Ya se fue. Si está en algún lugar, dejarlo quieto. Si no está en ningún lugar, pues hasta ahí llegó. Sumo de materia, se destruye. Digo esto generalizando porque cada quien puede creer lo que quiera y me parece perfecto. Solo hay que ser buenas personas. No ser hipócritas ni nada. Cuando uno siente el deseo de ayudar, hay que ayudar. Y ser la mejor persona posible en todos los aspectos de la vida. Bueno, me acosté. Yo esperaba que se apareciera. Pero me acosté boca abajo. No, me quise acostar boca arriba. No sé por qué algo en mí estaba completamente seguro de que él iba a estar ahí. Me iba a decir hola. O se iba a despedir. O me iba a demostrar que en verdad había gato encerrado. O sea, en verdad, yo podía tener la certeza y capaz de que si él me lo hubiera dicho y se hubiera presentado, yo hubiera grabado eso y lo hubiera explicado y lo hubiera contado y lo hubiera repartido a todo el mundo y mi vida sería más tranquila. No me esforzaría tanto por... Bueno, prácticamente los esfuerzos que uno hace en la vida es parte de la superación. Es parte de tratar de conseguir calidad de vida, comodidades. Bueno, para vivir bien, nada más. No por pretender ni nada, porque ya saben que uno se muere y nada se lleva. Pero sí hay que vivir bien, hay que tratar de ser mejor cada vez. Eso sí no se puede negar. Estaba esperando y... Bueno, boca abajo. Hubo un momento en la noche, solo uno. No recuerdo qué horas eran. No recuerdo si eran las doce o las dos de la mañana o las tres. No recuerdo. Pero hay una hora en la que ellos tienen más poder. Bueno, yo no voy a hablar de cosas solamente por mi percepción, porque obviamente no voy a decir mentiras. Yo no sé si se trata de sugestión. La sugestión. O que en verdad ocurrió algo. Pero hubo un momento en la noche en el que yo sentí terror. Sentí miedo. Y sentí... Uno... Yo no sé si hay... No todas las personas tienen esta capacidad. Pero... Uno siente cuando alguien se para al lado de uno. Yo lo puedo sentir. Yo puedo estar quieto. Y por ejemplo, la persona me rota. Lo más silencioso que pueda. Yo no sé si es que corta el viento. Sí, energía del auroespacio. Espacio-tiempo. Como quieran llamarle. O se genera un eco, un vacío o algo. Pero uno los puede captar. A las personas. Pueden hacer el ejercicio. Se sientan en algún lugar y que alguien... Así de puntitas. O le dicen... Espérame acá. Vamos a quedar aquí quieto. Venga en un momento. Yo voy contando. Uno, dos, tres, cuatro. Usted me va contando. A ver si concordamos. En qué momento usted pasa por mi lado. Y yo detecto su presencia. Bueno. Así cuando uno siente que alguien está detrás. Bueno. Te cuento eso porque no. Cualquiera tiene la habilidad. Pero es algo que la gente desarrolla con el tiempo. O es parte de la supervivencia. Y en ese momento yo sentí que había alguien atrás. Y no lo pensé dos veces y volteé a mirar. Pero me quedé mirando de una seco así. A ver qué era lo que veía para una. Para salir de eso. Si me daba miedo, pues de una. Pan, volteé. Oscuridad total. Yo dormí con las luces apagadas. Creo que la luz apagada tiene una influencia. Más que con la luz encendida. Volteé y miré para atrás. Y nada. Y luego ya solamente echaba para atrás. A ver si había algo como reflejo. Dos aspectos dejo claro. Número uno. Pudo haber sido solamente mi percepción. Mi deseo. Mis ganas. Mi perspectiva. La psicosis. Lo que sea. Que empecé a sentir esas emociones solamente por la mente. La mente fabrica todo lo que concebimos como realidad. O número dos. En verdad ocurrió algo. Algo que no me atreví a mirar directamente. O posiblemente él sí estuvo. Sintió que yo estaba cagado del miedo. No le voy a decir mentira. Estaba con miedo. Pero tomé el valor y volteé a mirar. No sé. Esa apagada. Y todo el aspecto tenebroso. En reguero de ropa y armarios y cosas así. Pero tomé el valor y tatata. No sé si se dio cuenta que yo estaba muy cagado del miedo. Pero claro. Volteé a mirar porque estaba esperando eso. De pronto supo que me iba a hacer mal verlo. Eso por un lado. Por otro lado sencillamente significa que no existe nada. Porque si alguien me llega y me dice. Es que ellos no pueden tener contacto con nosotros. Porque ahí radica el libre albedrío. El libre albedrío es como una prueba que queda para que la gente crea sin ver. Creer en Dios sin poder ver. Y quién quiere creer así, ¿no? Uno desearía tener las cosas tangibles. Ya. Como es. Eso no es. Ya. De una. Pero no. Prácticamente una prueba. Yo le digo que lo que he tomado como doctrina. Lo llevo a cabalidad. Siendo la mejor persona que puedo. Y obviamente orando, rezando. Llevando mi doctrina en toda la medida de lo posible. Y así. Una decisión que me da tranquilidad. Me da paz. Me da confort. Y ya. Esperar algo. Supongamos. Que si hay algo. Entonces, bueno. Por creer a alguna manera y orarte lo mejor posible. Siendo consciente. No fingiendo ser bueno. Porque llegar y dar moneditas en la iglesia y fingir que soy bueno, eso no me sirve. Pero ser de verdad bueno conmigo y tener la conciencia tranquila. Yo creo que eso es lo mejor que uno puede tener en la vida. Tener paz. Tener el regocijo total. Y supongamos. Supongamos que no hay nada. Entonces perdí mi tiempo creyendo. No. Si no hay nada. No pasa nada. Pero si hay algo significa que sí creí. Y que se me dé la oportunidad. Yo en mi pensar pienso que la gente ya tiene la salvación. La historia, la ideología sugiere que él murió en la cruz por nosotros. Así que todos. Curiosamente voy a decir algo duro. Pero hasta el más malvado de todos ya tiene su perdón. No quisiéramos que fuera así porque quisiéramos justicia. Pero yo pienso que ya murió por todos y ya todos estamos libres de pecado. Así como el que esté libre de pecado. Que él sea su primera piedra. Que no sé qué. Creo que esa fue la misión que él hizo para salvarnos a todos. Si hay algo. Bien. Me gané una parte de recompensa. Obrando lo mejor que puedo y. Bien. Y si no hay nada. Pues nada pierdo. Ya. Capiche. Pero días como estos. Días en los que a veces. No sé. Uno empieza a ver la vida distinta. Como que. Esos matices. Esas energías. Uno no las ve. Y como que solamente interpreta al mundo como. Como una materia simple. Que solamente se destruye. Se transforma. Y se cae vacía. Luego la relación con los demás seres humanos. Que son solamente materia. Y llenos de complejos. Los prejuicios. Estupideces humanas. Bueno. Pero. Me fue la paloma. Bueno. Ahora está el hecho de. ¿Qué fue lo que dijiste al principio? No es que temes. Que no sé qué. Que al que no te parezca nada. Pero luego es que. Luego es que tú no crees. Sí. Y ahí se contradice uno. Por ejemplo. La otra vez hablando con un ateo. Y que lo vi. En una situación crítica. ¿Usted no cree en Dios? No. No. Bueno. Todo bien. Le fue pasando algo. Ay Dios mío. Ayúdame. Ampárame. Ay. Ahí sí creyó el chino. Jejeje. Bueno. Dice. Ay yo soy ateo. Gracias a Dios. Tan bobos. ¿No? Tan brutos. Pero bueno. Le digo que es algo. Para tener. Para darnos tranquilidad. Paz. Y el que se quiera dejar envolver. En esos cuenticos. Pues allá él. El dinero que uno posee. En algún momento. Para destinar a estos. Lugares. Siempre he creído. Que es mejor destinarlo. A la gente. Que se está muriendo de hambre. La cuestión. Murirse de hambre. Es muy compleja. Y espero no ser. De pronto. Demasiado. Insinuante. Porque por ejemplo. No es lo mismo. Darle. A una persona. Que en verdad. Tiene necesidad. Y darles comida. A darle a un vicioso. En la calle. Que lo único. Que quiere seguir. Trabándose. Que para eso. Es que piden el dinero. O darle a una iglesia. En las monedas. Para que. El sacerdote. Tenga la cuatrimoto. No. Alguien que necesita. Esas son las caridades. Y las bendiciones. Que uno debe dar. Lo demás. Es parte de alimentar. La doctrina. Y pienso que hasta cierto punto. No está mal. Porque si no. No existirían. Porque todos tenemos que comer. Es como por ejemplo. Los youtubers. O gente que se dedica. A hacer algo. Para. Para entretener. Para compartir. Pues todos tenemos que comer. Todos tenemos que vivir de algo. Entonces no veo mal el apoyo. Por ningún lado. Si la gente quiere armónedas en la iglesia. Pues está bien. Porque están. Están contribuyendo. A que la doctrina se mantenga. Si todos dejaran de dar. Pues las cosas se acaban. Porque si no hay. Si no hay demanda. La oferta se acaba. Bueno muchachos. Esa fue la historia. Voy a ser prudente. En lo que voy a decir. Yo estaba muy devastado. Con la historia. Yo tenía apenas 19 años. Pasados los meses. Estaba muy triste. Opaqué todas las luces. Y. No. No es parte. De ninguna especie de. Como le dijera. De magia. De intervención. Espiritual. Ni cosas malas. No. Pero si una vez. A viva voz con boca. Dije. El nombre de la persona. Y dije. Por favor. Aparezcaseme. Que lo necesito. Necesito demostrarme cosas. Que ya no aguanto más. Estoy muy solo. Así. No importa. Va el miedo. Que se me presentara. Si me ensuciara. No importa. Eso era de una. Creo que le hice dos o tres veces. Ya me iba a dormir. Por favor. Presénteme. Preséntese. Por favor. Necesito verlo. Solo. Viviendo solo. Nada. Lo demás. Podría ser solamente su gestión. Pero bueno. Esa historia. A veces. Porque a veces. No. No llego a creer. Pero ya saben. Lo que pienso. ¿No? Y todo en base a esta historia. Esta historia que nunca. Que no se ocurrió. Que pensé que. Podría llenar ciertos vacíos. Y cualquiera me podría decir. No. Es que. Es que ellos no pueden vernos. O solamente me resta pensar. Que en realidad. Simplemente. Como materia. Quedó destruido. Y se acabó. Se acabó. Cerró los ojos. Y nunca más. Y nunca más. Cerró los ojos. Cerró los ojos. Cerró los ojos. Cerró los ojos.